Damos la bienvenida al economista Enrique Serrano. Él es integrante del Cabildo por el Agua. Economista Serrano, la provincia de la Suay, se encuentra realmente en crisis. Se han declarado emergencias por parte del Consejo Cantonal. El Ministerio de Transportes y Obras Públicas ha señalado que también declarará una emergencia vial para arreglar en el marco de esa emergencia de manera más expedita la zona del kilómetro 12 hoy afectada. Ahora, quisiéramos conocer su punto de vista cuando hay diversos sectores de la ciudadanía, tanto de ciudadanos, de organizaciones cívicas, de actores políticos, que consideran que ha llegado el momento de declarar una emergencia para la provincia de la Suay por la situación que se está viviendo. Bienvenido. Muchas gracias a usted por la invitación, ingeniero Cardoso. Realmente, la Suay requiere esa declaratoria de emergencia para atender la situación vial y también para atender todos los efectos que se originan o se producen por el intenso periodo lluvioso de esta época, ¿no? Realmente que tiene cifras de precipitación muy elevadas. Acaso tal vez ya como efectos del cambio climático, ¿sí? Entonces, yo considero que sí es importante y procedente esa declaratoria de emergencia. En lo que se refiere al problema de Sayahusí, ¿cómo ha visto usted la manera en que las autoridades fundamentalmente han asumido esta emergencia? Bueno, la población del Cantón Cuenca y de la Suay de todo el Ecuador y del mundo ha crecido, pero particularmente la del Cantón Cuenca, y eso ha hecho que cada vez se amplíe la frontera agropecuaria, la frontera ganadera. Y al haber esta acción de ampliación de la frontera ganadera, se alteran los equilibrios ecológicos y vitales de las zonas altas del ecosistema del páramo, o de donde nace la vida. Y eso, pues, sumado al periodo lluvioso intenso, origina estos problemas. Las personas en su afán de tener su ganado, o inclusive su crianza de truchas en las partes altas, acometen acciones que terminan siendo contrarias y graves para ellos mismos y para toda la población. Lo sucedido en Sayahusí sí tiene sus causas. Por ejemplo, el daño de toda la vegetación ribereña de ribera, de las quebradas, tiene su origen en que las personas toman el agua de estas quebradas para hacer riego por inundación de una serie de zonas y entonces crean tajamares o pequeñas represas. Y obviamente no descartaría la posibilidad de que alguien tenía por allí algún criadero de truchas. Todas estas actividades deben ser vigiladas, conversadas, y se necesita entonces una visión integral de parte de las instituciones locales, particularmente de etapa, porque realmente de las opciones centralistas y centralizadas del Ministerio del Ambiente, de Agua y de Transformación Ecológica, no se puede esperar nada. Realmente somos los habitantes de cuenca los que tenemos que actuar a través de nuestras autoridades y organizaciones. El biólogo Gustavo Morejón nos comentaba ayer de los graves problemas que se están dando en la provincia de la Zoya. En muchos casos por ignorancia, en otros casos por ambiciones y en otros por una combinación de factores. Hablaba, por ejemplo, de la desaparición de tres lagunas que se había dado en la zona de Tutupali, desecadas literalmente por el aprovechamiento antitécnico que habían realizado moradores de la zona, propietarios de haciendas, es lo que nos daba a conocer el biólogo Morejón. ¿Está quedándose cuenca un poco atrás en lo que se refiere al manejo del cinturón verde de la zona de influencia de esta urbe? Eso es lo que se pretende solucionar a través del programa de ordenamiento y desarrollo territorial y de uso y gestión de suelos. Justamente tomar conciencia y definir qué zonas deben permanecer inalteradas y ser conservadas como están si queremos una seguridad hídrica o seguridad en los taludes. Lo que ha denunciado el ingeniero Morejón se produce con frecuencia en todas las áreas cordilleranas de la provincia de la Zoya. Realmente hay un afán por ampliar la zona ganadera. La persona coge tala, los matorrales, la vegetación y pone pastizales para tener ahí un ganado, para tener una unidad bovina, como dicen los entendidos, una vaca, un toro. Y entonces eso se hace sin ningún control ni cuidado. Y además, estimado ingeniero, no solo eso, sino con la bendición de las instituciones centrales. Porque de año en año se produce la entrega de títulos que, por ejemplo, hacen las unidades administrativas del Ministerio de Agricultura, títulos de propiedad, a quienes le han hecho las invasiones. Entonces, de esa manera sacralizan esta acción depredadora de las zonas, tal como usted está indicando. Y claro, no hay ningún control. ¿Qué control se puede esperar de las instituciones centralistas y centralizadas del gobierno central? Perdóname usted esta redundancia. Entonces, nos toca a nosotros asumir a través de la municipalidad, a través de etapas. Y si para eso tenemos que contribuir de forma definida en el pago de las tarifas de agua, pues tenemos que hacerlo para justamente conservar las áreas de protección y de recarga yídica. Recordamos a Economista Serrano hace varios años, posiblemente contemporáneos, aquellos en los que usted dirigió el Centro de Recomersión Económica de la SOA y Cañar y Morona Santiago, que existía el INERI. Y allí había una serie de ingenieros que eran grandes caminantes, recorrían las zonas, recorrían los bosques protectores, los páramos en ese trabajo de administrar, de controlar los recursos hídricos. Hoy en día la situación es bastante más fácil. Hay herramientas tecnológicas a la mano. Este tema de los drones, por ejemplo, que ahora se ha utilizado en esta emergencia en San Joaquín, sugieren de que quizá nos está haciendo falta dar un salto tecnológico. Nos hemos conformado con poco en la ciudad de Cuenca. Hay un monitoreo de los ríos que lo pensábamos eficiente y suficiente, pero que también no fue suficiente para detener o para atenuar el grave problema que se generó el pasado domingo. ¿Qué piensa usted en cuanto a esto? ¿A cómo debería enfocarse el accionar de las entidades llamadas a supervigilar, a monitorear permanentemente la naturaleza de esta zona? Lo primero, ratificar y reiterar que nos toca a nosotros como cuencanos, a la municipalidad de Cuenca, al señor alcalde, al señor gerente de Tapa, y a las unidades administrativas de Tapa, realizar ese control. Porque esperar desde el gobierno central algo es esperar en vano. Vea usted que el caso del desastre de la Josefina, ocurrido hace 29 años, en 1993, fue por la entrega de una concesión de explotación de petros y áridos, hechos desde una oficina central de Quito, la cual nunca controlaba esa explotación. Entonces, igual ahora no podemos esperar absolutamente nada. Como mencionó, el Ministerio de Agricultura más bien entrega títulos de propiedad a los invasores del páramo, y el Ministerio del Ambiente está absolutamente centralizado. Lo que usted señala, el uso de nuevas tecnologías, de nuevos medios, permiten un control mucho más preciso, no solo de ciertas cuencas, sino inclusive de las quebradas, como en este caso. Insisto, muchas veces las personas hacen estanques para cultivo de truchas, y más en las partes altas. Y como usted bien señala, eso puede ser muy bien detectado. Es decir, el municipio tiene que, aparte de asumir el cuidado de los 1.900 kilómetros cuadrados que mediante acuerdo ministerial el Ministerio del Ambiente entregó para el cuidado de las áreas de protección hídrica y de recarga hídrica como consecuencia de la consulta popular del 2021, aparte de eso, ETAPA tiene que controlar absolutamente todo. Es decir, no, fíjese usted, el descuido, no de ETAPA, sino de todas estas instituciones centralistas, de estas quebradas en la carretera, el efecto negativo, el daño que han producido. Y realmente, ¿quiénes están reaccionando? En esto es meritoria la acción del alcalde Palacios, que ha tomado sobre sus hombros, inclusive el arreglo y la construcción de una guía de conexión en la zona. Y está bien, pero justamente tiene que ser etapa. Y la municipalidad, a través de su programa de ordenamiento territorial y de PUX, a través de esa ordenanza, la institución que debe cuidar todas las quebradas y todas las fuentes, todas las áreas de protección. ¿Cómo financiar este salto tecnológico y este monitoreo más intenso que tendrá costos? Tiene que haber una propuesta clara, muy definida, muy específica, como la que ocurrió cuando el alcalde Fernando Cordero, en el año 2000, le propuso al gobierno central que se le entregue la competencia del manejo del Parque Nacional del Cajas. Y para eso, inclusive, se planteó una contribución dentro de lo que se paga por metro cúbico de consumo de agua, que pagamos los usuarios de esa agua, para que justamente se haga el cuidado de estas áreas de protección y de recarga hídrica, de estas cuencas hidrográficas. Igualmente, ahora tiene que haber una propuesta muy clara de parte del señor alcalde y del señor gerente de etapa. Y no rehuir el cuidado, porque ya empezó a haber la opinión de que a etapa solo le interesaba las áreas o las que contribuyen directamente a la provisión de la materia prima para las plantas potabilizadoras. Pero ya vemos que esto no es suficiente, porque justamente con el periodo lluvioso intenso, estas quebradas han producido un daño que ha complicado a dos plantas potabilizadoras importantes, la del Cebollar y la de San Pedro de Saerocío, de Culebrillas. Y entonces, etapa tiene que ampliar su acción y su cuidado más allá de lo que ellos consideran las áreas inmediatas, porque esto no es así, es decir, un daño en un área de protección o una cuenca hidrográfica, vemos lo que está produciendo. Por tanto, ese debe ser el camino y los azuallos, los cuencanos, los habitantes de cuenca, tenemos que tener en cuenta eso, porque si queremos agua, tenemos que proteger las fuentes de agua. Entre todo lo malo que ha traído esta tragedia y este fenómeno, hay algo bueno. Quizá de alguna manera se ha revitalizado el pensamiento de los cuencanos con respecto al valor del agua. Y aquí viene lo paradójico, una ciudad y sus instituciones pulsando con el gobierno y contra el gobierno por el tema minero, que es una de las principales amenazas a la calidad del agua de esta ciudad. Completamente, digamos, esto quedó derimido en la consulta del 7 de febrero llevada a cabo acá entre los cuencanos. Más del 80% dijimos que no queríamos explotación minera metálica en las zonas de Páramo. Y eso hay que estar recordando a los habitantes de cuenca de manera continua, como se lo hace un medio tan distinguido como el suyo. Sin embargo, claro, hay reticencias, hay temores, pero justamente lo que usted dice ahora hemos visto la importancia de cuidar las cuencas. El rato que se permita la explotación minera metálica a gran escala. Esto, lo que ha ocurrido ahora con el daño y con el aporte de sustancias y de turbiedad en las fuentes de agua, simplemente va a ser algo sin posible detección y con unos costos altísimos, porque tendremos que limpiar de nuestras fuentes de agua el arsénico, el cadmio, el sulfurado, es decir, una serie de metrales pesados que vendrían en el agua. Fíjese usted que en el caso de la cuenca del Machangra ya ocurrió eso justamente en la planta de Tixan, planta potabilizadora de Tixan, porque una dirimencia entre los límites provinciales, entre el cantón cuenca, los límites, perdón, territoriales del cantón cuenca y del cantón biblian, se cedió una parte de la cuenca del Machangra al cantón biblian, en donde habitantes de esa zona, de ese cantón, organizaron una cooperativa y procedieron a alterar los matorrales y la cubierta vegetal de la zona del Machangra. Se refiere al problema de Soroche, usted. Sí, se ha presente el manganeso. Entonces el manganeso empezó a incorporarse en la fuente de agua a través de las captaciones, hasta que en la nueva planta de Tixan, en el diseño, existe una planta aledaña y han aislado la producción, digamos, han aislado la posibilidad de que el manganeso se haga presente. Esto sería terrible en el caso de Cuenca, porque el propósito del gobierno es no solo hacerlo de Quintzacocha, sino hacer la explotación minera metálica en 46.000 hectáreas de la zona de la bioreserva del área del Cajas. Es decir, es una locura si tendríamos una serie de plantas ahí produciendo en la zona del Pajonal y contaminando el agua, sin ningún beneficio concreto para los habitantes de Cuenca ni para el ecosistema. No podemos dejar de lado en este rápido análisis y que significan también justificaciones para una posible declaratoria de emergencia de la ciudad, de la provincia, el tema vial. Relacionado también con el problema del domingo, otro problema más para la Cuenca, Molleturo, Naranjal. ¿Cómo se encuentra la situación? ¿Cómo está el aporte del gobierno nacional para solucionar los problemas de esta ciudad y provincia? Que en la práctica, sumado a esto el invierno, vemos que en lugar de avanzar vamos para atrás. Hay ya gravísimos y muy sensibles problemas que afectan la productividad de esta ciudad, así como la seguridad de sus habitantes. Pienso que nosotros manejamos mal la imagen de la ciudad y de la provincia. Presentamos una imagen de triunfadores, de que tenemos satisfechas todas las necesidades, de que somos las Atenas, de que tenemos el más alto per cápita industrial, etcétera, etcétera. Y entonces esa imagen es vendida al gobierno central. ¿Y qué más se quieren los burócratas del gobierno central? Pues que plantear así la situación asoma como que Cuenca no necesita nada, que tiene un magnífico aeropuerto, que tiene un magnífico sistema de red vial estatal, etcétera. Entonces, para mí ese es un problema primero. Es decir, hay que presentar la realidad concreta, de manera concreta y de forma muy frecuente ante el gobierno nacional. Segundo, no hay tampoco diagnósticos específicos. Nos hemos resignado a ser maltratados por el gobierno central, que ha ido poco a poco liquidando una serie de instituciones autónomas que estaban funcionando muy bien. Una de ellas, por ejemplo, que funciona muy bien, que es el comité o la coordinación para el manejo de la cuenca del río Machangra. En su momento hubo el consejo para el manejo de la cuenca del Paute, pero el gobierno centralista la destruyó, destruyó este consejo y estableció la cenagua centralizada en Quito. Igual ocurre con la vialidad, ya no es ni responsabilidad de los funcionarios, sino realmente no tienen ni equipo. En el caso concreto de la subsecretaría de la zona 6 de acá del MOB, no dispone de equipo. Yo pude constatar eso, una inspección que hice en el mes de octubre, en el kilómetro 49 personalmente. Había un tractor sin batería que no funcionaba, y una pequeña retrocavadora que tenía una llanta también sin aire, sin el suficiente aire. Entonces, claro, hay que presentar la imagen real de manera integrada. Y esto, conversar con el señor gobernador, que es representante del Ejecutivo, que no se pongan ellos en el plan de defender su interés personal. Es decir, por ejemplo, el señor ministro de Obras Públicas, la intención no es que él defienda, no es que le ataca a él. O sea, no es la crítica a la persona del ingeniero Cabrera, o a la persona del gobernador o del delegado del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. No, no. O sea, no es un asunto personal, sino que es un asunto completamente grave. Vea usted, ingeniero Cardoso, que nosotros estamos en vísperas de ser desindustrializados, porque el acuerdo comercial que el gobierno central pretende firmar con la República de China significa la apertura comercial. Y esto ya lo ha denunciado inclusive el propio economista Robalino, que es el Ejecutivo de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo. Al hacerse ese acuerdo, sin que nosotros levantemos la voz, simplemente podría ocurrir que estemos inundados de cerámica plana, de revestimiento cerámico de los chinos, que ya ocurrió en un momento determinado, inundados de una serie de productos de línea blanca y de muebles, lo cual echaría para abajo absolutamente las industrias de cerámica de acá, la industria de línea blanca y la cuestión de muebles, y una serie de otras industrias. Entonces, realmente vivimos al borde. Lo que sostiene la economía de la SUAI y del Cantón Cuinque, de todos los cantones, son las remesas de las personas asuayas que han ido a trabajar fuera, principalmente en Estados Unidos. Eso se puede consultar en las cifras del Banco Central. Y entonces, ese es el factor dinámico, esa es la gran inversión realmente que se realiza acá. Y entonces, todo eso crea... Remesas que constituyen un 3.5 del PIB nacional. Es mucho dinero y buena parte de eso, generada por sangre, sudor y lágrimas de asuayos y habitantes del sur ecuatoriano. Quisiéramos culminar, economista Serrano, con un brevísimo comentario suyo sobre cómo han cumplido los asambleístas de la provincia de la SUAI, hoy que la asamblea se encuentra también bajo la mira. Cómo han cumplido, sobre todo, con respecto a estos graves problemas que estamos viviendo y que afectan a nuestra provincia. Bueno, realmente hay algunos nombres de algunos asambleístas que ni siquiera se conocen. A mí me parece, por ejemplo, muy grave que cuando una población entrega su confianza y delega su confianza y autoridad a una persona para que sea asambleísta, esta persona renuncia a ser asambleísta y pase a una función ejecutiva, por ejemplo. No me parece correcto, ¿no? Porque justamente el voto y la confianza fue para que esa persona sea asambleísta y que defienda los intereses de quienes habitamos de la SUAI. Hay nombres de personas que ni siquiera se les conoce ni se sabe qué opinan y qué han hecho. Realmente es urgente que los asambleístas rindan cuentas, pero con relación a los intereses concretos de la SUAI, como son la vialidad, como es el problema de defender nuestras fuentes de agua y el ecosistema del páramo. Y obviamente la distribución equitativa de las inversiones y que propongan una justicia fiscal de tal manera que los impuestos que nosotros pagamos también se inviertan acá. Realmente es urgente que los asambleístas rindan cuentas y nos digan qué es lo que han hecho por defender los intereses concretos de los SUAI. Gracias, economista Serrano, por habernos acompañado. Yo agradezco a usted. Muchas gracias, Antena 1. Muy buenos días. Declaraciones del economista Enrique Serrano. Fue director de El CREA. Hoy es integrante de El Cabildo por el Agua. ¡Gracias!